Gritaron agua y se nos cayó la ruta Estaba perdido en el culo de esa puta Cayó la poli, no lo imaginé nunca No se tearon, no perdimos na' Gritaron agua y se nos cayó la ruta Estaba perdido en el culo de esa puta Cayó la poli, no lo imaginé nunca No se tearon, no perdimos na' Quisieron seteando y las seteadas fueron ellas Antes de todo eso la puse a ver las estrellas Era una puta bella con cuerpo de botella En el cáncer león olvide la fulana aquella En mi barrio el que se acelera se estrella Desde menor está en la vuelta el billa estrella Si pillas, en el barrio no se juega Y todos los chotas quedan tirados en la acera Quería que no cogieran pero la cogí por vuelo Esto pa' mí fue un déjà vu Estas niñas de mamá que se apretaron con la ley Pero hey, no nos vieron ni la luz Yeah, yeah, yeah Si me hacen los callejones, ¿quién me va a coger? Yo jocí varios días pa' poder comer Ahora por culpa de esta bitch, ¿pero eso me va a meter? Si gritan agua, saben que hay que correr Gritaron agua y se nos cayó la ruta Estaba perdido en el culo de esa puta Cayó la poli, no lo imaginé nunca No se te harán un ojo, perdimos na' El talento, nigga, que es lo que es El billa estrella I am George High Music Company La catedra Hey, I am George Indie Kayaki Y el talento, nigga On the fucking beat On the fucking beat On the fucking beat On the fucking beat